¡Epa! Soy un niño alegre, me gusta la cumbia Lo que yo les canto es para mi gente Me gusta bailar, me gusta este ritmo Con eso les traigo un mensaje amigo Yo quiero ser alguien positivo Y quiero ser un niño bien prendido No quiero caer en la droga y en el vicio Y no quiero ser un mamado sin oficio Soy un niño alegre, me gusta la cumbia Lo que yo les canto es para mi gente Me gusta bailar, me gusta este ritmo Con eso les traigo un mensaje amigo Yo quiero ser alguien positivo Y quiero ser un niño bien prendido No quiero caer en la droga y en el vicio Y no quiero ser un mamado sin oficio No quiero caer en la droga, me gusta la Bio Y no quiero ser un niño bien prendido No quiero caer en la droga y en el vicio Y no quiero ser un niño beso No quiero caer en la droga y en el vicio Gracias.